Maestro Rajini, ¿cuánto tiempo falta para que los humanos vuelvan a recuperar sus poderes? Esos poderes que tenían hace millones de años. Mira, precisamente tuve una predicción en la que para el año 300.050 los humanos van a volver a recuperar sus poderes. Esos poderes que precisamente los reptilianos le quitaron a la humanidad hace 900.000 millones de años. Serán recuperados sin duda alguna, pero nos falta mucho camino que recorrer mucha evolución. Cuando los reptilianos nos quitaron nuestros poderes, ¿qué hicieron con esos poderes, Maestro? Lo primero que hay que decir es que el poder está en la sangre. Los reptilianos nos quitaron la sangre, la pusieron en una cápsula y posteriormente se la inyectaron para tener nuestros poderes. Un poder que es infinito, que no tiene límites y que se asemeja al de un dios. Maestro, ¿alguna manera para poder recuperar este poder rápidamente? ¿Hay alguna técnica de alguna manera? La mejor manera es desbloquear la mente y abrirla. Porque hay personas que tienen su mente muy cerrada y que creen que este tipo de cosas son fantasía, cuando en realidad son muy reales, tan reales como la respiración de todo nuestro público, de todas las personas. Pero lamentablemente la mayoría de las personas creen que esto es ficticio. Por eso no pueden lograr absolutamente nada, porque tienen su mente muy cerrada. ¿Habrá una guerra entre los reptilianos y los humanos en el futuro? Y si es así, ¿cuáles son las consecuencias y quién ganará? Es decir, ¿cuál raza será la victoriosa? Habrá una batalla en la Tierra, pero eso no será hasta que los humanos recuperen sus poderes y estén en igual de condiciones que los reptilianos. Ya que los reptilianos no pueden intervenir directamente, pues eso es un delito galáctico. Y la federación, los jueces galácticos no permiten eso, aunque la federación es una federación corrupta y maligna que trabaja para Jehová, Yahvé y su reinado satánico, no pueden hacer eso. Porque si se permite eso, el verdadero Dios, el Dios de los espíritus, entraería y destruiría todo, y pondría su lugar a los malos. Maestro, ¿quién es Jehová? ¿Es extraterrestre? ¿Es una entidad? ¿Es un espíritu? ¿Qué es realmente? Jehová es el extraterrestre que tiene el ADN de todas las razas existentes en el universo. Él fue el creador de este universo material lleno de sufrimiento y de dolor. De él salieron todas las razas, los reptiles, los humanos, los marcianos. Jehová es un extraterrestre reptiliano Anunnaki. Esas dos son sus principales ADN, que su principal ADN es de reptil y de Anunnaki. Y próximamente, él va a destruir el universo. Eso no será tan pronto, sino que será dentro de unos millones de años, porque toda su creación está podrida y ha salido mal. No le salieron los planes como él quería. Y no es un ser tan sobrenatural como muchos creen. Es una especie de entidad extraterrestre que creó el espacio, este universo, con tecnología. Como lo hemos dicho, hay un verdadero Dios y es el Dios de los espíritus. Ese Dios no vive en este universo. Él está afuera de este universo, que es la Matrix. Jehová, Elil, son la misma persona. Y para comprobarlo, mira esta foto, en la que el rostro de Yahvé es muy semejante al del extraterrestre Anunnaki, llamado Elil. De hecho, obviamente, esta foto de Yahvé está basada en Elil. Son iguales, muy parecidos. Pues, muchas gracias por la entrevista, maestro, y nos vemos. Hasta la próxima.